en el día de hoy te traigo un vídeo donde voy a hacer un dibujo completamente realista bueno voy a intentar hacerlo lo más realista posible con los colores más económicos los más baratos los más mugrientos que pude conseguir en los chinos de mi ciudad anteriormente subí dos vídeos relacionados a los primacolor premier en el primero te muestro cómo identificar los primacolor premier piratas de los originales y en el segundo te enseño cinco consejos para que utilices muchísimo mejor tus primacolor premier para que no se te acaben tan rápido y los pueda utilizar sin miedo al 100% dentro de poco subiré un vídeo mostrándote los tonos que necesitas para colorear la piel con ellos así que sólo te aviso para que estés pendiente ahora prepárate para verme sufrir en este reto utilizando los peores colores que pude conseguir en mi ciudad sé que estás listo así que comencemos el blog que utilizaré para hacer este dibujo será este me lo regaló un suscriptor junto con otra cosa increíble pero en otro vídeo mostraré eso será primera vez que utilizo este papel simplemente vi que la superficie era completamente lisa como las opalinas que siempre utilizo y con eso es más que suficiente para mí es momento de hacer el boceto y para este boceto voy a utilizar un lápiz de tonalidad 2h es un lápiz muy claro y la punta es muy dura por lo que si tenemos un lápiz h nunca debemos cometer el error de presencia 3 2 2 3 3 5 4 5 4 5 Gracias. 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 Como ves, primero hice una capa en todo el fondo con el color negro para identificar las luces y las sombras. Yo de verdad les recomiendo que cuando vayan a dibujar lo hagan por partes. Yo usualmente comienzo por los ojos o por el rostro, pero como no sabía cómo funcionaban estos colores, decidí comenzar por el fondo y si dañaba algo, pues que fuera en el fondo y no en la carita del Grinch. El color marrón me tocó reemplazarlo por este otro color como violeta, si no lo comparamos con la original no veremos nada extraño. Gracias. 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 Si eres de Venezuela al igual que yo te voy a dejar en mi Instagram ahora mismo donde puedes comprarlo para que te llegue en tres días. Es primera vez que utilizo este borrador en un dibujo y decidí sacar algunos brillos en esta textura y la verdad es que queda un resultado bastante increíble. En esta parte de la tela también quiero hacer una textura, vamos a ver si estos colores son capaces de soportar la elaboración de una textura. Primero hice varias capas con varios tonos de colores para identificar mejor las luces y las sombras, ahora con el color negro voy a hacer como estas manchas o grietas todas desordenadas. Realmente no es que me las esté inventando mucho, al ser los colores tan malos dejan como muchos puntos blancos y si nos acercamos más a esos puntos tendrán como muchas formas locas, nosotros solo reforzaremos esas formas locas con el negro. Le pasamos nuevamente los otros colores por absolutamente todo el coloreado, esto para disipar un poco el negro, luego vuelvo a remarcar con el negro en algunos sitios y listo, tenemos nuestra textura. Pero como tenemos el borrador eléctrico nos apoyaremos de él para sacar bastantes brillos en alguna de esas pequeñas grietas y así con este proceso es como se logra este tipo de texturas. Saben que la oreja es muy delgada por lo que si de fondo hay algún tipo de luz la oreja se verá algo así como transparente y me gusta como se ve este efecto de transparencia en la oreja. Gracias. 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 Aprobé este reto. Suscríbete y coméntame que te parecieron los colores de Ben 10. Apoya el video con un me gusta y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.